Hey, ¿qué onda? Soy Zekele, seguimos en esto que es Shining Force Y pues nos quedamos aquí, después de que nos noquearon Así que vamos a ver con el padrecito, a ver qué nos dice Ah, uff, oh sí, ponte cómodo Está dormido como un tronco, no deberías despertarlo Vaya sueñitos que tiene el padre ¿Qué pedo, qué es eso? ¡Es un Transformer! Hay que seguir aquel hombrecillo azul No, no era azul, era como gris Oye, robotcito, ven Es un robot, ¿no? Flash ¿Quién eres? Pues es Adam ¿Qué no ves? Adam es como el Adán, ¿no? O sea, del... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que no hay salida Ok, tecatán, tecatán, tecatán Ah, mira, aquí hay uno Acaba en 10 turnos Esta formación la vamos a dejar así como está Sí, es correcta la formación Quiero empezar a luchar de una vez Vamos a irnos con todos de este episodio para ganarlo en menos de lo que nos dice ahí Ixal-Josal-Kashal Ábrete puerta en los antiguos Revela en el camino Metafa, creo que es la tierra de los antiguos Mago maestro, venga ya He cantado durante horas Y esto es lo único que tengo Un pequeño temblor Sí, soy yo Levantado de cabaz con su pequeña cruzada Jamás Flash, ¿qué estabas haciendo? No nos dejes así Perdona por hacerlos esperar Pero ya llegué Como Goku Al último para ganar No te preocupes No vale, yo soy cabrón No, no, no Vamos, Domingo Mi Sunday Metí a Gord porque Gord es bueno físicamente Y como aquí son lugares pequeños Bueno, no pequeños, pero Cerrados Creo que Gord nos puede servir más Aparte que su hacha tiene magia de fuego Eso puede ser una ventaja a nuestro favor Y como también Se tienen Murciélagos Murciélagos Estos Marinos Pues con el cazatretones Nos va a servir más el bálvaro y yarmor Por eso no los cambié El único cambio que hice Y pues dejé este morrito Nomás para Para ver que Qué más puede hacer Porque Parece que es un Como especie de curandero Pero si no veo que no me cura tanto Como debería Pues le vamos a dar Patricio Vamos a ver si metemos A Lowy Porque Lowy puede Quitarle El veneno Y pues ella no Ella nomás Se cura Y ya Ahí podemos irnos por tres lados Por aquí Derecho Izquierdo O por el medio Como yo soy un poco más A lo cholo Me voy a ir por el medio Así Abriéndome paso Entre rivales Y monstruos Y todo Mátalo Porta destruido A la lombriz Gigante de tierra ¿Qué? Lo esquivó Pelle Me has fallado Vamos a poner aquí Mátalo de un solo golpe Aemon Bueno No de un solo golpe Pero Le echó ganas Ah Solo nos quitó Uno Está bien Va a seguir atacando No Nosotros queremos ir a acabar con el Con el mago maestro Queremos acabar con ese mago y ya Ok Creo que no tenemos que ir tan Tan adelante Tan aventurados Porque nos pueden dar cuello Sobrevive Gord Sobrevive Eso Sobrevive para poder pelear otro día Lo bueno es que Arthur Tiene buena defensa Entonces Aguanta Tenemos que hacer tiempo Para que Venga el Gord para acá Y lo podamos curar Yo lo voy a matar Desde aquí De su Gord Vamos que yo Ahora sí Mátalo 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 Ahora sí Vamos a curar A Gord Vamos a ver Cuánta cura Sí Vamos a Pucas Anote Vale Que sube todo ¿Qué? Lo esquivó Pero Raymon Es lo único Que tienes que hacer Lo verdad es que tienes mucha defensa Si no Ok Vamos a quedarnos aquí Vamos a caer con estos perros ¡Hijo de su madre! Me ataron a Ernest Yo comencé que teníamos buen nivel Y que los íbamos a hacer pedazos rápido A favor Tú eres el que mejor defensa de todos ¿Quiénes? Resiste a Artur Es todo Artur Por eso eres mi favorito Oh Digo Por eso los quiero a todos igual Sí A todos los quiero igual Oh Ya aprendí un llamarada Yo sabía que iba a aprender algo de magia Tenía la fe Si estuvo todo el tiempo con los magos Tenía que aprender algo Vamos a acabar con el esqueleto ¿Te parece que es el más fácil? Muy bien Vamos ¿Sabes qué? Al diablo Te voy a acabar con una supernova ¡Supernova! ¡Fa! Un rayo de mostrar lazo superior Y me dio el infierno Quantum Magnum 33 Ya somos nivel 14 Ya mata los dientes Ahí no me fijé Que fue lo que encontramos Pero lo que encontramos No el esqueleto Gord El poderoso Te va a matar Bien pelle Vamos a atacar por el flanco izquierdo ¿Vas a subirle 10 puntos de vida? Amon Huye Hijo de la madre No nos dejan huir Ah, lo esquivó Vamos a ver Si podemos matar a este perro Le quitó 9 ¿Qué aprendimos? No sé Creo que le estoy dando muy rápido Y no alcanzo a ver Qué objetos tenemos Ni qué aprendimos Es una voz infernal Ataca ahí Nah, no hizo nada Muere Y ya estoy en un cristal Congelamiento moral No alcanzo a darle Creo que este no le afecta el fuego Así que no lo vamos a atacar con fuego Vamos Y cárgate De ese sabueso infernal Finche pelle No has hecho nada El día de hoy Nada Cabrón Nada Es todo Es todo Es todo Los puso a ustedes Que porque son rápidos Y ágiles Y no hacen nada Vamos a pegarle a nadie Vamos No puedes pegarle a nadie Ok Cabrona Vamos a atacar entre los dos Por wey Podemos atacarlo Vamos a atacarlo A lo mejor lo matamos Casi lo matamos de un golpesazo Vamos, ataca al Arthur Arthur es poderoso Esos son mis más fuertes Hará Arthur dar el honor De ser quemado por tu llamarada Tenemos la llamada del Arthur Porque es el más poderoso de todos No, no voy a gastar la supernaval La nova se la va a dejar a el A ese villano Muere Super tentáculo mortal Aumentamos la velocidad Resistencia, magia Nada No hemos aprendido nada Vamos Gord Con tu hacha mágica Vamos Pégale, ahora sí Pégale Bien Bueno, creo que voy a ir para acá Para que me suban la vida A ver, ¿qué aprendió ella? Paso Paso Acábalo con tu mazo mortal Vale Vale, tin tin Pues es como un soporte Más que Vimos, tú ya no haces nada Ya deja que vengan por ti Vamos a subirle la vida a Bálvaro Mi modo Si lo va a hacer de nuestro personaje más fuerte Mi modo Lo que es Vamos todos Ah sí, no sabes magia Aquí es Eso es así Usar Magia de fuego No, hacha encantada Tuu Ja, 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 ja Quémase, quémase con mi hacha de fuego A ver si Bálvaro Trata de hacer algo Vamos, eh Matalo Ay, canijo Pensé que me iba a matar Muy bien Ya estamos curados Estamos curados Estos son mis más fuertes Vamos todos Todos al ataque Todos al ataque Lo bueno de esto es que no ocupas Este, magia Simplemente lo puedo usar infinitamente Puedo usarlo infinitamente ¿Por qué? Porque No ocupas Este, no tienes puntos mágicos Más que Hasta que se te rompa La lacha Oye Obtuvimos un antídoto Así que creo que es bueno O sea No estaba tan mal No sé cuántos puntos nos faltan Cuántos turnos nos falten Ahí va a ver Oh, el poderoso Gord Vamos Bálvaro Vamos Bálvaro Ahora es hora de utilizar La magia poderosa que he guardado aquí Atacar por dos Bélvanos Bélvanos Kaioquén Todos tienen el Kaioquén Ahora sí Con eso Morirán Kaioquén aumentado 10 veces Pum Te maté Hoy no Pensé que lo iba a matar con el Kaioquén Obviamente lo va a matar Porque todos seremos el Kaioquén Kaioquén de la morrita A ver, Mago ¿Qué tan poderoso eres? ¿Congelar nivel 2? Ah, no es tan poderoso Bueno Es que Recordemos que Este Voy a utilizar una supernova El perro mortal Vamos Gord Tú también puedes usar tus magias Bueno Me he puesto aquí Y lo hubiera atacado Jack Voy a utilizar otro Kaioquén Pero no Esto va a hacer que Aumente sus ataques De magia ¿No? Llamarada Nivel 2 Oh, es cierto Ese güey no le afecta Los ataques de fuego Y haber salido Pero ¿Qué tal el hielo, papá? ¿Qué tal el hielo? El hielo te afecta por 3, ¿no? Yo Como todo un maestro entrenador Te derrotaré Con mi espada Caza almas Hemos subido A nivel 15 Aumenta nuestra defensa Velocidad Puntos de vida Puntos de magia Todo aumenta Te he fallado Señor Daxon He fracasado En mi misión Estuve cerca De desbloquear El camino a Metafa Pero Morí Vos misteriosa Flash Te he estado esperando Es la Sí El manantial de Marina La muchacha El espíritu del manantial Tenía que decirte Algunas cosas más Así que llamé A esa sirena E hice que los trajera Así fue como pasó Pero ¿Por qué? La situación Es más grave De lo que imaginaba Ese mago maestro Estaba intentando destruirme Antes de recobrarse En la memoria De que recobraras La memoria Todo esto Es una Estratagema Estratagema De Dark Zone Cuanto más luches Más peligro corres Supongo Abriré la puerta Debe ser la metafa Inmediatamente Y entonces Esperar A que el otro Despierte Ah cabrón ¿Cuál otro? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué estás hablando? No, no Aguanta Aún no estoy muerto Mojojojo No puedo permitir Que llegue esa metafa Y sal Hoss Al castle ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El camino a metafa Ha sido sellado Solo podemos hacer Una cosa Escúchame bien El objetivo De Renafass Es deshacer el sello Y resucitar El legado De los dioses Para hacer eso Deben encontrar Dos cosas La primera es La llave De la puerta Maldita ¿Ok? Que abre el camino a metafa Pero conociendo a Dark Souls Encontrará una forma De abrir la puerta Sin la llave La segunda es El libro de los secretos En Dragonia Fuiste enviado A este mundo Para proteger Estas dos cosas Para proteger el sello Enviado ¿What? ¿Quiere decir Que no nace aquí? Fui enviado De prisa Queda prompt En el continente oriental Hay otro camino Nova Flash Este sitio Está a punto de derrumbarse Tenemos que salir de aquí Pícale chavo Fierro pariente Fierro por el 300 ¿Tú me vas a ayudar A salvarlo? ¿Qué? ¿El camino a metafa Está bloqueado? ¿Sí? No debes tirar La toalla aún Habrá otras vías Para llegar a metafa Estoy seguro ¿Ya no lo podemos salvar? Bueno, yo creo que Lo vamos a salvar aquí Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Pero antes Vamos a ver si Podemos salvarlo Más acá Más acá Más adelante Oh, mira Aquí hay una sirena Hola ¿Cuánto tiempo Sin verlos? ¿Dónde han estado? ¿Sabías Sabías que tu padre Que su padre No, no sabía Nada de esas cosas Su padre era clérigo En la abadida sombra Estaba relacionado Con el rey de guardiana ¿Ya te vas? Vuelve de nuevo Ok, va Dime cosas Ahorita nada más Voy acá Y lo voy a salvar Lo voy a salvar Y ya lo vamos a dejar aquí De pronto ¿Cuántos murieron? Oh Ah, si Ernest murió Fue el único que murió Sí, es cierto Bueno, ahora sí Espero les haya gustado Recuerden, comenten Suscriban si no lo están Y los vemos Hasta la próxima Al retos Adiós